Somos como unos niños felices Amigos, hay muchísimos, muchísimos diferentes soñados Imagínense, la entrada a este tren cuesta solo un peso Yo creo que es porque como mucha comida mexicana acá Muchísimos taquitos ya están en mi barriga Así se ve Es como versión mexicana de cappuccino porque tiene espresso y en vez de leche es horchata de coco Yo voy a probar molletes con la nganiza de Valladolid Saludos amigos y amigas Hoy vamos a visitar nuestro deseo, ¿sí? Porque nos encantan muchísimo los zoológicos Podemos llamarnos como animal lovers Porque nos encantan muchísimo diferentes animales Y especialmente animales de México Y hoy vamos a visitar el Central Zoológico de Mérida Sí amigos, estamos recorriendo esta increíble ciudad Y no podemos pasar sin visitar un zoológico que a nosotros nos amamos Y podemos imaginar que acá vamos a encontrar muchas diferentes especies Que habitan especialmente en Yucatán Que habitan en México Y puede ser que en América Latina Por eso con mucho gusto ahora vamos a recorrerlo Y espero que ustedes nos van a acompañar Y amigos, estamos enfrente del parque del Centenario Y ahora vamos a visitar el zoológico y mostrar todos los precios, todos los animales y todas las actividades que se puede hacer acá Y vamos a comenzar ¡Vamos! Amigos, llegamos muy temprano al zoológico A este parque Y todavía algunas puestas están cerradas La entrada al parque está gratuita Pero todavía no llegamos hasta la entrada del zoológico Y amigos, yo veo en este parque que hay un ferrocarril Acá pasa el tren Tren pequeño, tren chiquito Pero muy, muy emotivo A mí me ha gustado muchísimo como se ve Amigos, y acá no se puede perderse Porque hay pasos de los animales Amigos, y mientras estábamos paseando Yo vi en el paseo que está un tamarindo Y pensaba, ¿de dónde salió? Estoy así mirando arriba Y veo que es un árbol donde crecen tamarindos Imagínense La verdad que en Mérida crecen muchos frutos exóticos Pero yo encontré tamarindo Imagínense que está creciendo acá No sé si para ustedes que no viven acá en Mérida Es una sorpresa o no Pero para mí sí Es una gran sorpresa Amigos, y acá está estación de este chiquito tren Y ya estamos en la entrada a zoológico Ahora mismo vamos a ver cómo es todo para allá Es muy, muy interesante Y ya tenemos muchas ganas Amigos, yo pensaba que será alguna taquilla Pero como veo, la entrada es libre Y es totalmente gratis Wow, amigos, entonces es como zoológico de Chapultepec En Ciudad de México Que también es totalmente gratis Es muy, muy buena cosa, amigos Y para los turistas Y para la gente local Entonces se puede llegar aquí libremente Totalmente gratuito Y pasar todo el día Super Amigos, y desde la entrada Veo los primeros animales Son las cebras Son las cebras Wow, amigos Qué animales tan bonitos A mí me gusta muchísimo Cómo están pintados su piel Y es como obra de arte, de verdad No sé cómo existe Así Cómo están siendo con estas rayas Wow, impresionante Somos como unos niños felices Lo único que acá hay jaulas Porque a mí me gusta cuando en los zoológicos La zona es más libre, más grande Para que los animales puedan sentirse más libre Claro, claro que no están libres en los zoológicos Pero yo sé que muchos de estos animales Se encuentran en los bosques Y salvan sus vidas Y por eso están los zoológicos Porque les cuidan Amigos, mirad Este avestruz tiene una postura así Como una persona después de gimnasio Muy, muy grande Como un atleta Amigos, han visto jirafa Yo creo que hay una plataforma Para que se vea mejor Porque tiene cuello muy largo Lo único que acá se ha escrito Que prohibida el paso Solo para personal autorizado Pero yo creo que desde esta plataforma Se ve mucho mejor Amigos, hay muchísimos, muchísimos Diferentes sonidos de pajaritos Y de animales Amigos, y este animal yo veo por primera vez Se llama Caracara o Carancho De verdad, no había ningún zoológico antes Este tipo de pajaritos Amigos, y acá los pajaritos están gritando Porque tienen algunos peleas O entre ellos O porque otro pajarito llegó a su jaula Pero cuando vio a nosotros Acercó mucho ¡Gracias! Amigos, y ahora estamos en la zona Donde no hay jaulas Es la zona abierta Donde se puede ver diferentes mapaches Y yo creo que son todos especias Que vivan en México Y estamos mirando Como está dormiendo este coate Tan gracioso Y acá hay muchísimos diferentes tigres Especialmente hay tres tigres blancos Yo sé que son muy, muy exóticos Y acá son tres Puede ser que más adelante hay más Y de verdad que a mí me sorprenden Porque es un animal súper bonito Un animal súper poderoso Y además acá también hay tigres naranjas Si, 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 si pede y amar Y wow Estos animales son increíbles De verdad ¡Gracias! Amigos, entramos a la zona de Primaterio, donde podemos ver diferentes monos. Y de verdad que por primera vista el zoológico no pareció grande, pero de verdad que es bastante grande. Y además hay muchísimos, muchísimos diferentes animales que incluso no puedes encontrar en muchos otros zoológicos. Amigos, ¿han visto cómo este mono sacó esta nuez de mi mano? Y estas nueces se caen desde este árbol, pero algunas entran a su jaula y ellos comen allá. Pero algunas no pueden entrar y por eso estaba encontrando cerca de su jaula y le daba. ¡Gracias! 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 Me ha gustado muchísimo este zoológico. Terminamos nuestra ruta por acá. Y de verdad los animales son bien cuidados, todos los jaulas están bien cuidados. A mí me ha gustado muchísimo la variedad de los animales y que todo acá es muy muy tranquilo. Y ahora vamos a salir y intentar subir al tren que está pasando por todo este parque. Vamos a hacer este recorrido en el tren porque me llamó muchísimo la atención. Es muy muy bonito. Amigos, imagínense, la entrada a este tren cuesta solo un peso. Para nosotros dos entonces dos pesos. Y de verdad es casi gratuito, es muy muy barato. Yo no lo esperaba y por supuesto ahora vamos a subir y mostrar toda nuestra ruta en el tren. Y ahora vamos a hacer nuestro recorrido en el tren. Como vimos está pasando por el zoológico y por otra parte del parque. Es muy interesante. Y todavía no podemos imaginar que el precio para este tren es un peso. Es como el precio que casi no existe por este. De verdad que muy barato y yo veo que muchas personas suben a este tren. Además entramos al zoológico gratuito. Y no sé, comparando con Rusia, en Rusia no se puede encontrar un zoológico tan grande, completo, pero sin costo. Amigos, empezamos. Amigos, el tren cruza todo el zoológico y además fuera del zoológico. Entonces aquí podemos ver todo el parque. Y además hay aire fresquito cuando estás pasando en el tren y estás andando muy muy a gusto. Amigos, y ahora vamos a entrar a una cueva. Amigos, y ya bajamos del tren, pasamos como diez minutitos y nos gustó de verdad que es una actividad muy sencilla pero al mismo tiempo muy interesante. Y puedes disfrutarlo con toda tu familia o con tus amigos. Está súper chido este tren, amigos. Es muy muy buena cosa en este parque. Y ahora vamos a ver lo que más hay en este parque. Y luego creo que vamos a comer algún lugar. Amigos, y por cinco pesos acá se puede comprar comida para los peces. Y en este parque habita en gigantes y guanos y tiene totalmente diferente forma y color. Mirad su tamaño. No quiero acercarme mucho. Mirad su tamaño desde lejos por favor. Amigos, y además acá encontramos un acuario que tiene la forma de submarino. Como yo veo también la entrada es libre y de verdad que nosotros estamos muy sorprendidos de este parque, de su diversidad, de cosas que hacer. Además, es muy grande. Además, encontramos y guanos que yo amo y son gigantes. Y ahora vamos a ver peces. Amigos, encontramos un café donde venden bualis. Es un helado de chocolate que voy a comer desde esta bolsa y compramos limonada. Y de verdad que los precios en Merida son muy buenos. Este nos costó 15 pesos y este también 15 pesos. Está súper, súper dulce y súper sabroso. Y de verdad que es un ingenio mexicano comer helado desde bolsa, porque no te ensucias, no se está cayendo, además está como descongelando, y luego puedes tomar como un licuado de chocolate. Súper creativo. Qué baños tan interesantes tienen el estilo de castillo de Shrek. Mirad, con un dragón. Amigos, de verdad que cuando entramos a este parque pensábamos que vamos solo a Zoológico, pero ya estamos paseando acá durante mucho tiempo y estamos subiendo a atracciones. Ahora se nos antoja probar un teleférico, como yo veo cuesta 20 pesos por persona, y por supuesto, es muy interesante actividad también observar el parque desde arriba. Amigos, yo tengo miedo de las alturas, pero veo que la altura máxima en este teleférico, aproximadamente 3 metros y media o 4 metros, no mucho. Aquí estoy, allá está Katia. Está comiendo su helado, y yo estoy acá tranquilo, solo. Amigos, desde arriba se puede observar todo, todo el parque, y de verdad me encanta muchísimo este parque y sus actividades. Este es el punto más alto. Es muy tranquilo el teleférico y muy, muy seguro, aunque se puede subir esta cosa. Amigos, en el principio de camino yo he preguntado a la mujer que te ayuda a entrar a este teleférico, si podemos entrar a este teleférico los dos, a mí a la misma cabina, pero estaba mirando a mí así. Como soy muy, muy gordo, y nos ha dicho que no, hay que separarnos e ir cada una en su cabina. Yo creo que es porque como mucho comida mexicana acá, muchísimos taquitos ya están en mi barriga. Así se ve. Amigos, es muy, muy buena actividad. Les recomiendo muchísimo. Si van a visitar este parque en Mérida, subir al teleférico. Está muy, muy bueno, de verdad. Me ha gustado. Y nos sentimos como niños hoy. Visitamos atracciones, zoológicos, comiendo el ladito. De verdad que pasamos el tiempo increíble. Y de verdad que antes no hemos visto ningún video sobre este parque. Por eso puede ser que después de nuestro video, ustedes van a venir acá. Ya queremos salir del parque, pero encontramos que ya abren diferentes actividades. Y ahora voy a tirar. Yo compré 10 tiros por 40 pesos. Ya estoy muy, muy feliz. Y después de pasear por el parque zoológico, claro que necesitamos recuperar nuestras fuerzas. Por eso encontramos un lugar para comer que se llama Casa Nahara. Este lugar tiene muchas buenas opiniones en Google. Por eso lo elegimos para comer. Acompáñanos. Vámonos. Amigos, acá es muy, muy buen ambiente. Muy, muy bonito. Y además los precios y la variedad de los platillos también está increíble. Hemos pedido un croissant salado. Un croissant clásico con jamón, queso y crema de espinaca. Mmm, suena rico. Además, molletes. Molletes especiales de Yucatán que contienen pan de masa madre, frijol de receta de la casa y longaniza de Valladolid. Amigos, suena muy, muy bien. Todavía no hemos probado longaniza de Valladolid. Me llamó muchísimo la atención este platillo porque este platillo es muy típico de acá. También para dulce he pedido French Toast de frutos rojos. Es como acá se ha escrito delicioso pan de brilloche, canela, azúcar, fresas y muras. Amigos, a mí me encanta French Toast. En cualquier lugar donde yo pueda encontrar este tost, voy a comer. Y también avocado tost que contiene cama de aguacate con tomate cherry, mix de brotes, plantas y vinagreta del chef. Amigos, hoy vamos a comer muy, muy rico. Y además, todas las recetas son muy originales. Hasta las bebidas que hemos pedido son horchata, fresa. Suena increíble, de verdad. Horchata con fresa. Y además, escuchen, amigos, coffee chata. Es horchata con café. Yo por primera vez escuché sobre esta bebida y de verdad nos llama mucho la atención. Está preparado con horchata de coco de itzamatul. Amigos, suena muy, muy bien. Y además, hemos pedido limonada de frutas rojas. Amigos, y es horchata con fresa. Como horchata con licuado de fresa natural. Interesante sabor, amigos. Como de horchata, tanto de fresa, como la mitad, la mitad. Gracias a fresa, la horchata no es tan dulce. Tiene un poquito sabor ácido y este me encanta muchísimo, de verdad. Qué refrescante, amigos. Muy, muy buena idea de crear esta receta de horchata con fresa. Súper. Amigos, yo antes de tomar y probar este bebido quiero decir que es súper creativo. Es como versión mexicana de cappuccino porque tiene espresso y en vez de leche es horchata de coco. De verdad, yo nunca he probado algo parecido y estoy súper sorprendida y ya me gusta esta idea. Y ahora voy a probar. ¡Wow! De verdad que es bastante dulce, se nota sabor de café, pero no es muy intenso y no tiene este sabor de café amargo. Es como, no sé, es como un licuado, es como un milkshake, pero con café. ¡Wow! Es muy, muy creativo. Edo más horchata de coco con café es una combinación increíble. Amigos, ¡qué creatividad! Voy a decirlo mil veces más. Amigos, mirad cómo está servido como obra de arte y no sé cómo romper este billes. Pero yo quiero comer. Y voy a probar este tost de avocado. Está muy, muy suave. Amigos, está riquísimo. Y además hay salsa balsámica que te da el toque ácido como a mí me encanta. Delicioso de mirad. Está muy, muy rico este tost de avocado. ¡Mmm! Amigos, esta fiesta ahora voy a comer. Riquísimo, riquísimo pan francés. Yo veo que está muy, muy suave con frutas rojas. Está muy, muy suavecito. Muy delicioso. ¡Mmm! Quiero recordar este sabor para siempre. Ahora mismo. ¡Ah! Sí. Mirad, amigos, está muy, muy esponjoso. ¡Mmm! Amigos, está muy rico. Sin palabras. Yo quiero terminar con este French Tost ahora mismo. Y para acompañar esta belleza de French Tost, este riquísimo, riquísimo French Tost, yo voy a probar limonada rosa que también contiene fresa. ¡Qué refrescante dulce! y tiene un muy intenso sabor de la fresa. Amigos, me encantan muchísimo los limonados acá en México. ¡Súper! Amigos, yo voy a probar molletes con langanisa de y ¡Mirad, se ve increíble! Muy, muy bonito. Y todos los ingredientes yo amo. Un pan casero con frijoles, queso y langanisa. Amigos, ¡guau! Parece que este pan está hecho en carbón y longanisa el carbón porque tiene este olor ¡guau! ¡Increíble! Y me está recordando como un campo ruso también cuando preparan la comida a la leña y esto es increíble, da un toque único. ¡Mirad, 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 Súper, súper delicioso! Además, pan por fuera tiene trocitos crujantes y acá es muy, muy, muy suave. Amigos, me encantó muchísimo. Amigos, y mi croissant que también está acompañado de muchísimo lechuga y tomates está bien gordito. y además contiene pasta de espinaca que a mí me encanta mucho. El croissant está perfecto. ¡Mirad! Yo veo que la masa de que lo hicieron está muy, muy buena. Es masa de Holanda que tiene como muchas hojas y también es esponjoso. ¡Wow! Súper, súper delicioso y todos los ingredientes están muy bien combinados entre ellos. me encanta muchísimo croissant y salados y este va a estar en la lista de mis favoritos porque está perfecto. Además, molletes también me encantaron. Son dos platos que no se puede comparar por eso elegí a comer y molletes y croissant. Amigos, y además nos comentaron que acá hay una bebida súper interesante. Es limonada con agua mineral con espresso. Mirad. Amigos, imagínense qué creatividad probamos hoy. ¡Wow! Es algo súper, súper especial. Se nota muchísimo como limonada tanto café. Pero esta combinación es única. Es un café súper, súper refrescante. Más refrescante creo que un frappé o un café con hielo. Amigos, súper, súper creativo. Y de verdad a mí me encantó muchísimo. Todas mis vidas que hemos probado son súper recomendables. Y amigos, hoy pasamos el día increíble. Nos encantó muchísimo el zoológico, el parque centenario, el restaurante con comida muy, muy creativa. Hoy probamos el ingenio mexicano. De verdad pasamos el día súper chido. ¡Wow, amigos! Y les recomendamos muchísimo visitar este restaurante Casa Nahara. Y la dirección vamos a dejar en la descripción. Muy, muy recomendable para ver sus riquísimos platillos y increíble horchata. Sí, amigos, y gracias por acompañarnos en nuestro día tan divertido e interesante. Y abajo de este vídeo vamos a esperar sus comentarios qué lugares tenemos que visitar en Mérida y en sus alrededores. Y muchas gracias por Dale like activa elicona de la compañía y nos vemos amigos. Adiós.